Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, un abrazo para ti, para los televidentes de Vol Perú. Yo me encuentro en este momento, como bien lo ha señalado, en Miraflores, en compañía de Emiliano Ciucci, el es volante de la escuadra de Sport Boys del Callao, que viene de conseguir un punto importante. En realidad, en Guaraz, empató uno a uno antes por Rosario y va, con ese resultado, con más confianza, a enfrentar en la próxima fecha a Unión Comercio. Ojo, rival, directo en lo que significa el tema del descenso. De ganar Sport Boys, este fin de semana, sábado, 8 de la noche, jugando de local con su gente en el Callao, respiraría con más calma y vería el inicio del clausura con mucho mayor tranquilidad en lo que refiere a la lucha por la baja. Le damos la bienvenida a Emiliano, por supuesto, la gracias por el tiempo, como siempre. ¿Cómo estás, Emí? Gracias por el tiempo, bienvenido a Vol Perú. ¿Qué tal, Javier? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la gente ahí en el estudio también. ¿Un empate que sabe por cómo se dio un poco a ganar un punto más que a perder dos, quizás? Sí, 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 por cómo se dio el partido, más allá de que eran parte de los 90 minutos, tuvimos un nombre más. Pero un partido donde futbolísticamente no nos encontramos, creo que ha sido un partido de lo más flojo que hemos hecho en este torneo. Pero bueno, también al principio del torneo, en otra nota que me había hecho, también hablábamos de que por ahí teníamos buena actuación y no se nos daban los resultados, nos quedábamos con la mano vacía. Felizmente, esta última parte, estos últimos partidos, los resultados nos vienen acompañando. Ya hace un par de fechas que no perdemos. Obtuvimos un par de triunfos también que nos permitió también seguir separándonos o empezar a sacar la cabeza de la zona de abajo, que si bien todavía no lo hemos logrado del todo, es nuestro principal objetivo y ahora, como bien lo decías vos, con un rival directo que tenemos al fin de semana, esperemos terminar este torneo de la mejor manera con un triunfo. Lo marcaba porque en caso de ganarle a Unión Comercio, el panorama para el clausura lo mirarían con mucho mayor tranquilidad. Estarían, no totalmente, pero ya bastante separados, tanto de Comercio, de Ayacucho, incluso de la U, que está complicado con el tema del descenso y podrían ir pensando de a pocos en algún otro objetivo. Sí, nosotros hoy por hoy tenemos que ir sinceramente partido a partido y obviamente, como te decía recién, nuestra idea es terminar, estando en la situación en la que estamos, terminarlo de la mejor manera con un triunfo. Ya después veremos cómo arrancamos la apertura, pero sigo pensando de que nosotros tenemos un plantel donde tenemos que ir partido a partido, analizando y trabajando cada encuentro como si fuera único e indispensable, porque cuando hemos puesto el foco más allá no nos ha ido tan bien, entonces creo que por ahí esa es una de las soluciones, o por decirlo de alguna manera, que no ha venido dando fruto, así que tenemos que seguir por ese camino, pienso yo. Qué importante eso último que mencionas, porque quizás pasó factura al comienzo de año, al comienzo de temporada, el poner la vara bastante alta, el pensar única y exclusivamente en el título, quizás lo desconcentró el día a día del partido a partido y no se daban los resultados. Hoy en día siento que la filosofía en Boise es, vamos a ir jugando cada fecha tratando de alejarnos de la baja y eso va a ser, digamos, va a traer como consecuencia que nos veamos más cerca de un torneo internacional. Sí, por supuesto. Obviamente cuando se armó, al principio de año armó Boise el plantel, todos los que lo conformamos nos ilusionamos con tener un buen arranque, con ser protagonista y estuvimos muy lejos de esa realidad. Nos costó mucho encontrar un estilo de juego que hasta el día de hoy todavía nos sigue costando, como te decía recién, el último partido futbolísticamente no fue bueno como el nuestro. Por ahí por momentos hacemos cosas buenas, nos está costando sostenerlo durante los 90 minutos y tenemos que seguir trabajando en eso. Una vez que, si logramos encontrar esa regularidad en cuanto al juego, obviamente vamos a estar mucho más cerca de obtener buenos resultados y una cosa lleva a la otra. Si obtenes buenos resultados es porque te va a mantener arriba de la tabla y vas a estar cerca de la zona de clasificación. Eso no quita que piensen igual en el clausura, porque digamos parten todos de cero, ¿está abierta la chance para todos? No, por supuesto eso. Cuando arranca un torneo la expectativa de todos los equipos se renuevan y todos arrancamos con la misma ilusión de ser protagonista. Después hay que demostrarlo y para eso necesitas trabajo y bueno, necesitas ganar confianza. Este partido que nos queda de la apertura va a ser muy importante en eso, en seguir sumando confianza, en alejarnos cada vez más de la zona del descenso y por qué no después, si van 6, 7 fechas de la clausura y no encuentra peleando arriba, por qué no ilusionarse con algo más grande. Hoy la realidad nuestra es salir de esa zona complicada en la que estamos, sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, esperemos que en el próximo torneo podamos ser protagonistas y nos encuentra a fin de año peleando cosas más importantes. Parece que has encontrado, al menos por lo que vemos en cada partido de Bois, tu socio ideal con Sidney en el medio de la cancha. Te dedicas tú a lo que es marcar, al tema de recogerte para recibir la primera pelota y siempre lo encuentras a él, que es un tipo que tiene un pie, digamos, bastante prolijo. Lo demostró en el pase que le manda al Maxi para el empate ante Rosario. Siento que se han complementado bastante bien, te apoyan el tema de la marca y se complementan para la salida. Sí, sí, tanto él como Vega también, que ahora nos ha tocado a los tres alternar esa posición y bueno, Carlitos Díez en su momento que lamentablemente tuvo una lesión y se está recuperando, como también Yosimar Vargas que está ahí empujando y esperando su oportunidad. Creo que hay una competencia interna donde en el día a día se nota que esa exigencia que le genera al compañero para no relajarse y que después el técnico tenga un lindo problema a la hora de elegir los jugadores. Siempre pienso que para un plantel es muy sano tener ese tipo de competencia y bueno, cuando encontrás sociedades que nos llevamos bien, que nos coordinamos bien, que en el funcionamiento fluye bastante bien, es mucho mejor para el equipo. Dos últimas para cerrar, la primera justamente lo mencionaba hace un momento, Maximiliano del Vasco anda en un buen momento en este torneo de apertura para el equipo, qué tan importante es que el 9 esté bien, que el 9 esté fino de cara al gol porque no había tenido quizás un buen arranque Maxi, pero está encontrándose cada vez más con su fútbol, está volviendo a ser ese Maximiliano que vimos acá en Municipal y en San Martín. Sí, sí, la verdad Maxi, como vos lo decías, a lo mejor no tuvo el arranque que le hubiese querido o que todo, ¿no es cierto? Porque pasó por esa racha que tienen, me imagino, todos los goleadores que por ahí el arco se hace más chiquito, pero bueno, hoy está muy fino, nos da una mano terrible a la hora de iniciar la presión, es el primer defensor que los corre a todos, entonces es un profesional con todas las letras, la verdad, y tenemos también, es una posición donde también hay una linda competencia junto con el Pana, al que le toque jugar, sabemos que tenemos esa cuota de gol, por decirlo de alguna manera, garantizada, entonces es bueno y también pienso que esa competencia y el rendimiento de ellos también ayudó a que el equipo hoy pueda estar saliendo de esa zona complicada de la de abajo y bueno, ahora el desafío es encontrar, como te decía al principio, regularidad en cuanto a los funcionamientos colectivos fundamentalmente y sostener las individualidades como la de Maxi y la del Pana, que son nuestros goleadores y obviamente todo equipo necesita de esos goleadores. Ya que lo mencionaste antes de hacerte la última pregunta, para ustedes que jueguen los dos en algún momento juntos, digo, en la cancha, debe ser también algo que resuelve sobre todo cuando tienes un equipo que te presiona la salida, porque es mandar el alzamiento y los dos tipos te resuelven la jugada de un ladrillo, como se dice que se les puede tirar, te arman una pared para la segunda jugada. Sí, yo te lo puedo decir, como defensor también, que me ha tocado enfrentarlo y obviamente si te preocupa uno, imaginate tener dos, ya obviamente lo obliga al rival a meter más gente atrás y son dos jugadores que jerarquizan al equipo y no es lo mismo cuando, si tenés que enfrentarlo, tenés que defender o aguantar un resultado cuando lo tenés que marcar al Pana, a Maxi y vos sabés que te van a venir centro y te van a tirar pelotas para que ellos aguanten, me pongo en el lugar del rival que ya lo he sufrido y obviamente que es complicado y son cuestiones que, bueno, si se presenta la oportunidad de que jueguen los dos, tendremos que aprovecharla. La última, te lo pregunto por lo que se ha hablado del tema, ha sido un poco hasta motivo de controversia en algunos casos, en otros de satisfacción, de estar contentos. El tema de Horacio Calcaterra, su llegada a la selección, es su compatriota de nacimiento, ahora los dos son compatriotas nuestros, tiene la misma situación que él ha conseguido ya la nacionalidad. Yo me imagino que al nacionalizarse jugando en el fútbol de otro país siempre está la ilusión de llegar a la selección, de ser una opción para el técnico. Sí, yo, es decir, no le he hablado con Calca, aprovecho para felicitarlo porque sinceramente me parece que se lo ha ganado y le va a venir bien a la selección, le va a venir muy bien porque es un jugador con unas características que me parece que no tiene mucho en esa posición la selección y le puede dar algo diferente a lo que ya tiene, a los jugadores que vienen participando y con el sistema que vienen jugando. Después yo te lo puedo decir como jugador y si se me hubiese dado la posibilidad como a Calca sería un orgullo, yo pienso representar para un jugador de fútbol que tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, tener el orgullo de representar a un país entero en una actividad tan popular y tan significativa para lo que es el pueblo peruano con la selección, con lo que genera la selección. Me imagino que debe ser una sensación indescriptible y de alegría, de orgullo y de responsabilidad también, una linda responsabilidad para que la disfrute y me pongo en su lugar y sinceramente me alegra mucho por él y bueno, obviamente le deseo lo mejor porque obviamente si le va bien a él, no va bien a todos, ¿no? Le deseamos lo mejor todos a Luen Calca. Te agradezco Emiliano por el tiempo, como siempre, un placer conversar contigo. Bueno, muchas gracias a usted y siempre también, de igual manera, un placer. Listo, Emi, te agradezco por el tiempo, como siempre, la palabra de Emiliano, Ciuchy Volante, marca de Sport Boys del Callao que este fin de semana enfrenta a Unión Comercio. Por ahora, rival directo en cuanto a lo que refiere al tema del descenso. Cierra su participación en la apertura de la escuadra Chalaca que dirige el profesor Wilmar Valencia que viene, ya está dicho, empatar antes por Rosario en condición de visita uno a uno. Sergio, contigo, Estudios. Gracias, Javier. Una consulta chiquita para Emiliano. Lo vemos muy atento, sobre todo cuando está en campo contrario. Lo vemos con muchas ansias de marcar. Ya se le dio esta temporada frente a Melgar. Lamentablemente el gol no lo convalidaron, pese a que el balón había pasado prácticamente en su totalidad. ¿Y cuántas ganas tiene Emiliano de marcar en esta Copa Movistar? Consulta desde Estudios Semi para cerrar la entrevista. Se te ha visto y es cierto lo que marca Sergio buscando en muchas ocasiones el arco rival. Algo que quizás no está dentro de tus funciones por lo que juegas como un volante de marca. Y lo decía Sergio, se te dio en un partido contra Melgar. El gol no fue convalidado, lamentablemente. ¿Cuántas ganas tiene de que se concrete, de que llegue el gol? ¿Cuántas ganas tiene un jugador que quizás no tiene tanto la función ofensiva dentro del equipo? Pero decía alguien, el gol es el clímax del fútbol. Sí, sí, ni hablar. La verdad, este año se me viene haciendo bastante esquivo. El año pasado venía desde que llegué a Perú con un promedio bastante bueno de gol. El año pasado y este año viene de sequía, así que ojalá que se pueda cortar pronto. Porque como vos lo decís, es la parte más linda de este deporte, el poder gritar un gol. Y además tengo pendiente una dedicación especial que a mi hijo que nació hace unos meses y todavía se lo debo. Así que esperemos que se ve pronto. Me dijeron un par de amigos reporteros gráficos que eres de los jugadores que mejor celebran para la foto el gol. Por la intensidad con la que lo gritan. No sé, puede ser capaz, no tengo muchos goles y no estoy de festejar mucho, capaz es como sale nomás. Así que esperemos a ver que sea el fin de semana o que sea pronto, ya te digo más que nada, por la dedicatoria que está pendiente. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Ahí estaba Sergio Emiliano Ciucci hablando del tema pendiente. El tema del gol que definitivamente, desde su llegada a Arcilaso, luego en su paso por Alianza también, y en Vallejo, obviamente. Equipo en el que también militó, demostró que a pesar de no tener la función, como él lo señala, tuvo siempre un promedio de gol bastante aceptable en cada temporada jugada acá en el Perú.